Ustedes, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Pauta Libre. En una de las semanas, yo diría en estos 30 años, yo que tengo más de 30 años ya reporteando política, creo que es una de las semanas más interesantes. Por todo lo que ya decía nuestra editorial Alejandra, y por todo lo que implica lo que ha ocurrido en estos días tan convulsionados. Quiero partir saludando a mi compañera Paula Molina. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Milna, y muy buenas noches a todos quienes están y todas quienes están en la sintonía de Pauta Libre. También quiero saludar, también a Alejandra. Alejandra, quiero aprovechar a felicitarte. Alejandra acaba de estar en Nueva York. Ella acaba de titularse en su Máster de Escritura Creativa en Español. Estoy leyendo textual porque ese es el título que tiene tu Máster en la Universidad de Nueva York. Tuve la fortuna de participar gracias a tu generosa invitación a tu examen de grado maravilloso y decirte que siento una gran admiración por este enorme sacrificio que además implica sacar un Máster, sobre todo en una universidad tan prestigiosa del mundo. Así que todas mis felicitaciones, Alejandra. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas, por sus felicitaciones. Y ya te esperamos acá de vuelta en un ratito más. Ya sabemos que vas a estar de vuelta aquí en el estudio con nosotras. Milna, muy cortito, quiero sumar las felicitaciones para la Alejandra Matus, que está con nosotras a la distancia. Y también valorar que no solo se trata de una universidad prestigiosa, del esfuerzo permanente por seguir perfeccionándose, sino que además es algo que ella ha hecho mientras continúa ejerciendo el periodismo, mientras ha entregado información que ha sido reveladora e iluminadora, yo creo, en varios aspectos de la realidad chilena y además con su familia, que sabemos las dobles, triples, cuádruples cargas que llevan las mujeres. Así que la felicitación es redoblada. Totalmente. Paula, compartes tú nuestro pauta libre. Sí, es en una semana que, tal como tú planteabas, Mila Schindler, ha sido una semana donde las transformaciones empiezan por primera vez quizás con tanta fuerza, y particularmente la elección de las y los constituyentes, por fin se reflejan cambios, transformaciones que ya estaban presentes en la sociedad chilena y que un sistema electoral y un sistema de representación acordonado mantenía quizás de manera oculta para una buena parte de la elite, del establishment, del sistema de los medios tradicionales, los partidos políticos tradicionales y otras instancias también del país, de alguna manera se las ingeniaban para no ver. Yo no creo que el país haya cambiado el día de la elección. El país ha cambiado hace mucho tiempo, pero un sistema que corrige, incluyendo a las mujeres, permitiendo que muestren todo su caudal de apoyo, su capacidad de desarrollo político, una elección que permite la representación de pueblos originarios, que le da escaños por primera vez en la historia de Chile en un proceso constituyente a sus pueblos originarios, una elección que permite que las candidaturas independientes encuentren efectivamente espacios para competir. Todo aquello permitió no que el país cambiara, sino que finalmente el sistema lograra desacordonar estos cambios y hacer los patentes para todos y todas. Lo que se viene de aquí en adelante a mí me parece que no puede sino ser un proceso extraordinario de cambio frente al cual, o más de cambio, como decíamos, ya ocurrió, pero un proceso transformador también de nuestras instituciones en torno al cual o frente al cual surge desde ciertos sectores de la sociedad un temor a lo que no se conoce o no se ha querido conocer durante mucho tiempo, a lo que no se ha querido ver. Yo creo que frente a ese temor hay que ver no solo hacia dónde vamos, que insisto, desde algunos lugares se ve con temor frente a la incertidumbre, sino que dónde estamos. Y a mí no me parece que pueda haber nada más que cause mayor temor que un sistema que está marcado por el clasismo, que está marcado por el trato indigno a amplios sectores de la población, que un sistema que está marcado por la discriminación hacia las mujeres y donde el abuso campea en distintas áreas de nuestra vida. Para quienes dicen, ¿hacia dónde vamos con temor? Mi pregunta es, ¿y dónde estamos? ¿No nos causaba cierto temor también? Esa es parte de las reflexiones para esta semana. Vamos con un objetivo, Alejandra. Bueno, mis reflexiones están en la editorial, pero si corresponde agregar algún comentario. Quería comentar que esta idea que se ha instalado de que las elecciones municipales y de concejales se dio una realidad distinta, está haciendo un cálculo que ignora o pasa por alto, a mí me parece de manera bastante conveniente, el hecho de que participó un 30% más de gente que en las últimas elecciones municipales y de concejales, y que por lo tanto el análisis se tiene que realizar teniendo en consideración ese aumento de población. Hay un análisis muy interesante que hace Claudio Díaz, que es magíster en ciencias políticas, pero además es experto electoral del Partido Socialista. Y en este análisis que hace demuestra cómo, considerando, incorporando este elemento de que aumentó la participación electoral, en realidad la debacle de los partidos tradicionales está también manifestada en las elecciones de concejales y de alcaldes. Claro, fíjate que me gustaría agregar algunos puntos, porque claramente el sistema de partidos políticos es el que está puesto en tela de juicio, sobre todo cuando uno analiza y mira lo que pasó con la Convención Constituyente, donde tenemos que poner los ojos porque por primera vez tenemos una institución, digamos, una especie como de vasija que permite canalizar el Chile verdadero, el Chile real. Este Chile que tiene un componente importante, ¿no es cierto?, que se expresa en esta lista del pueblo, que por todo lo alto es de lo más interesante, ¿no es cierto?, que arroja esta elección, precisamente por lo que tú decías en tu columna, Alejandra. Porque, fíjate, sin financiamiento de empresas, sin que los medios de comunicación tradicionales le hubiesen dado un espacio, lograron abrirse un camino y nada más ni nada menos que 27 constituyentes. También los independientes y también un mundo, expresado por supuesto en los pueblos originarios, pero en toda aquella amplia diversidad que nos está mostrando esta Convención Constitucional. Fíjense ustedes que dos tercios de ella son independientes, pero si nosotros pensamos que todos estos independientes piensan todo de una misma forma o la manera de analizar esta composición pasa por las lógicas de la derecha o la izquierda, es no entender en realidad la rica diversidad que hay contenida en ella. Acá, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, hay activistas medioambientales, hay líderes sociales, hay científicos, hay exmilitantes de partidos políticos, están los pueblos originarios, por supuesto, que es un tremendo valor para justamente pensar en el nuevo Chile que queremos. Es decir, hay muchas y muchas sensibilidades. Y esto es importante porque yo diría que no hay mejor espacio para canalizar las necesidades, los dolores, los pendientes y las inquietudes que tiene nuestro país que a través de esta opción tan importante que va a permitir justamente ni más ni menos que escribir la constitución que nos va a regir por los próximos 40 años. Y tú decías algo, Paula, muy importante. Hay un sector que tiene miedo. Tiene miedo la élite económica cuando ese miedo se expresa en la caída brusca de la bolsa al día siguiente, ¿no es cierto?, de la elección. Pero el miedo es a qué, es el miedo a lo desconocido. Y esto es importante nuevamente plasmarlo a la Convención Constitucional porque ahí está ese Chile que estaba desconocido pero que existía y que no hace sino expresarse hoy día. Y eso es lo grandioso que nos ofrece este momento. Por eso yo decía que era importante para los que hemos reporteado política y porque era interesante, porque la verdad es que no puede ser mejor, insisto, el espacio que se abre para todas las canalizaciones necesarias, insisto, de las diferencias pero también de los puntos de acuerdo que se pueden configurar a partir de esta Convención. Por supuesto que es un tsunami y por supuesto que es el camión que pasó por encima, tal como decía el presidente de la UDI, Javier Macaya, por encima de su propio sector. La centro-derecha es por lejos la más golpeada. Perdió además en alcaldías más de 55 municipios. Pero también es un gran golpe y un gran tsunami para los partidos de la otrora concertación, los partidos de la unidad constituyente y todo lo que significó esta teleserie, este desaguisado que vivimos los días que sucedieron a la elección y que tuvieron que ver básicamente con la imposibilidad de poder llegar a primarias unitarias. Vamos a tener dos primarias, la primaria de la centro-derecha y la primaria del Frente Amplio, el Partido Comunista, solo integrada por hombres. Un contrasentido cuando las mujeres precisamente han tenido el rol y la relevancia que tú señalabas también, Alejandra. ¿Puedo hacer un punto? Sí, por supuesto. Porque a mí me parece que más que un Chile desconocido, porque es un Chile que se conoce, lo que yo creo que ese es un Chile que no sé, que el sistema mismo generó un cordón tan chiquitito, se parapetó en un espacio tan pequeño que dejó de verlo. Por lo tanto, es distinto lo desconocido de aquello que uno elige desconocer. Yo conversaba con el sociólogo Víctor Orellana durante la semana y él me hablaba también de su experiencia personal, de vivencias de los grupos mayoritarios de la sociedad chilena que no se ven representados en ninguna parte, no solo en los partidos políticos tradicionales o quienes dominaron la política de manera mayoritaria durante los últimos 30 años, sino que también en la televisión, también en los distintos espacios, ¿no es cierto? Y que tenía que leer los análisis que describían a este Chile nuevo, que iba al mall, que consumía, que se endeudaba, siempre desde lejos. ¿Dónde estaban las voces de las personas endeudadas, de las personas que estaban en los malles? ¿Dónde estaban esas o en trabajos comunitarios o luego en ollas comunes para la pandemia? Esas voces no estaban. Entonces, más que un Chile desconocido, es un Chile que se elige desconocer, me parece a mí. Claro, no, pero yo me refería desconocido desde la perspectiva de la elite económica que dice no conocerlo. Claro, pero se está quedando más chiquitita y cada vez más acordonada, para que están en posiciones muy pequeñas. Claro. Nos permiten un punto. Yo creo que aquí hay un problema de estructuras y de instituciones oligárquicas que bajo la rótula de democracia en realidad tenían el poder concentrado en las manos de esos pocos, que además viven muy juntos, muy cerca y son muy parecidos. Entonces, claro, desde su perspectiva el resto del mundo era desconocido, pero aquí lo que hubo fue una crisis de un sistema político que no era democrático realmente. Y lo que ocurre desde el estallido, con los distintos actos, porque yo creo que aquí hay que mencionar la transición, ¿no? Cómo ocurrió estas cosas. Primero el estallido del estallido y en respuesta al estallido se establece este plebiscito para cambiar la constitución. Después, por presión de los movimientos sociales y los movimientos feministas, se le da este carácter paritario, se le da a los escaños a los pueblos originarios, no estaba así en el acuerdo original. Y finalmente está esta elección. Y con todos los obstáculos puestos no por las personas, sino que por el diseño institucional chileno, de todas maneras ese 80% que se manifestó por el apruebo logra el 80% de la convención constitucional. Con todas sus diversidades y matices, pero lo que creo que aquí ha ocurrido es una corrección democrática. Ha habido una corrección de un sistema oligárquico a un sistema plenamente democrático. Y si bien eso puede generar incertidumbre en personas individuales, visto desde la perspectiva global, es mucho más pacífico tener una democracia verdadera que incluya a todo el mundo que seguir sosteniendo un sistema donde unos pocos imponen su voluntad sobre la gran mayoría. Si hay algo conflictivo, es eso. Y sobre todo, Ale, y con esto también para justamente anudar ese punto que tú señalas, es mejor sincerar un país y conocer verdaderamente cuáles son sus dolores y cuáles son sus reclamaciones que ocultarlos debajo de la alfombra, detrás de paredes, de muros, ¿no es cierto? Y eso quedó a la vista, ¿no? Porque por no sincerar ese país y por no dejar que se expresaran esos dolores, bueno, pasó lo que ha pasado después del estallido social. Muy cortito, ¿han pensado en lo que vamos a ganar? Porque frente a las personas que individualmente pueden sentir temor, yo creo que hay una sensación de incertidumbre naturalmente, pero yo llamaría a pensar en lo que vamos a ganar. Estaba leyendo una declaración de Giovanna Grandón, que es constituyente electa, y ella decía, yo casi no me atreví, no fueron exactamente sus palabras, pero básicamente ella decía, yo no sabía mucho si postular, porque desde la elite siempre se nos ningunea al pueblo trabajador, y esa cuestión más aún cuando las mujeres lo conocen bien, ¿no es cierto? Parece que una mujer nunca estuviera suficientemente preparada para tomar una responsabilidad, y a los hombres desde siempre se les está diciendo que están preparados para todos los desafíos. ¿Se ha pensado en todo lo que vamos a ganar? Todos esos talentos que han sido ninguneados o marginalizados o desplazados o desatendidos, y que hoy encuentran en este Chile más diverso, en este Chile que logra llegar a través de vías pacíficas, tan pacíficas como la del voto, como la de la elección, a puestos de decisión, ya no solo a visibilizar, que se nos vea, sino que a representar a quienes, nuestra profunda diversidad, pero además a deliberar, a tomar decisiones. Yo creo que lo que hemos ganado, y cuando uno ve la elección de nuevo de los y las constituyentes, personas que vienen de distintas partes del territorio nacional, que tienen distintas profesiones, que tienen distintos intereses, que están llamando a poner el ojo en las cuestiones quizás más claves para nuestro futuro, como por ejemplo el medio ambiente, a mí me parece que vamos a ganar muchísimo, que son tiempos de zozobra y de incertidumbre, como son los tiempos en los cuales los cambios finalmente logran expresarse, pero yo creo que hacia donde vamos encaminados es hacia una sociedad más estable, porque una sociedad que restringe los cambios con cortapisa no va a tener suficiente fuerza para mantenerlos y estos van a llegar y se van a producir de una manera o de otra, y en Chile vamos por una vía institucional en ese camino.